Los 5 mejores condones Durex para una experiencia segura y placentera. He probado los preservativos Durex invisibles y estoy muy contento con ellos. Son extremadamente finos y se sienten como si no llevara nada puesto. Me dieron una gran sensibilidad y una experiencia sexual más placentera. A menudo, los preservativos pueden ser incómodos y tener una sensación de grosor, pero con estos, no tuve ningún problema en absoluto. Además, son fáciles de poner y proporcionan una protección fiable. Recomiendo encarecidamente estos preservativos Durex invisibles a cualquiera que busque una mayor sensibilidad y comodidad durante el sexo. He probado los Durex preservativos originales Natural Plus y debo decir que son impresionantes. La sensación y la comodidad son incomparables. Me encanta que sean muy discretos, pero al mismo tiempo muy efectivos y seguros. Cuenta con 24 condones, lo cual es perfecto para mí porque siempre tengo suficiente en stock. Además, están hechos de látex de alta calidad, lo que me da confianza en su capacidad para prevenir enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado. Los recomiendo completamente y sin duda seguiré usándolos en el futuro. He probado el pack de preservativos de Durex y estoy muy contento con el resultado. Los tres tipos de condones incluidos son muy cómodos y se adaptan perfectamente a mi cuerpo, otorgando una gran sensación de seguridad y protección. El modelo sensitivo suave, es muy fino y permite disfrutar de una mayor sensibilidad, mientras que el sensitivo contacto total cubre todo el pene para un mayor contacto con la pareja. Por último, el Real Fill sin látex proporciona una experiencia aún más natural. En resumen, un pack completo y de calidad para una experiencia sexual segura y placentera. Tuve la oportunidad de probar los Durex preservativos sensitivos Real Fill, y tengo que decir que me sorprendieron gratamente. La sensación al usarlos fue muy natural, y no tenía la sensación de estar usando un preservativo en absoluto. Además, son muy duraderos y no tuve problemas de roturas o deslizamientos. Me encanta el hecho de que estén diseñados para proporcionar mayor sensación mientras se practica sexo seguro y con protección. En general, recomiendo estos preservativos para aquellos que buscan protección sin sacrificar la sensación erótica. He probado los Durex preservativos placer prolongado con efecto retardante eyaculación y estoy bastante contento con los resultados. Como alguien que tiene problemas de eyaculación precoz, este producto ha sido extremadamente útil. Los condones tienen una textura agradable y se ajustan bien, y no he experimentado ninguna irritación o incomodidad al usarlos. Definitivamente prolongan la actividad sexual y me han permitido disfrutar más de mi tiempo con mi pareja. En general, recomendaría estos condones a cualquier persona que busque prolongar sus relaciones sexuales. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!